Vuelta, vuelta a la información. Dieguito Verdaguer, era un mexicano hasta el Tuétano, hasta las Pampas, siempre tuvo a México en su corazón. Ayer se ofició una emotiva misa en la memoria de Diego, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. El domingo por la mañana llegaron las cenizas de Diego Verdaguer a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para darle el último adiós, rodeado de amigos y familiares. En una misa, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria rindieron honor a uno de los más queridos cantantes de Latinoamérica. Amanda Miguel se pronunció, y visiblemente conmovida, expresó que el amor que tuvo con Diego fue único y será eterno. Fue un excelente costo, con el que hablar y compartir mi vida con felicidad, felicidad absoluta. Y también tuve compartir, comprendernos, hasta los temas más rígidos de nuestra convivencia, que siempre resolvimos con amor y respeto. Cuando nos conocimos, nos reconocimos como amores eternos. Amanda reflexionó sobre lo frágil que es la vida y cómo el destino le arrebató de un momento a otro al amor de su vida. Aprovechen de ver físicamente a sus amores. Nuestra familia para trabajar, siempre cumpliéndole todos sus deseos, todos los deseos que debemos concluir. Uno de los más grandes éxitos de Diego Verdaguer, Volveré, pintó una conmovedora atmósfera en la que las lágrimas se hicieron presentes en la Basílica de Guadalupe. No dejaste mucha tarea, Diego, pero sobre todo, un gran género de ser humano, te amo mi vida, siempre te amo mi vida. Soy Marco Mejía, continúa en Sale el Sol. Ay, qué triste, ¿no? Qué triste momento. Tan bonitas, tan sentidas, tan de corazón, tan de amor. Sí, totalmente. Y bueno, Amanda, Miguel estremeció con sus palabras, como lo acabamos de ver, a recordar a Diego Verdaguer que se hizo mucha polémica por esta situación, de que si se había vacunado, de si no. Ella recordó finalmente en este momento al gran amor de su vida y sí estremece escuchar a una Amanda Miguel tan triste despedir a su compañero de vida, a su amigo, al amor de su vida, al papá de su hija. Sí, sí, sí llega al corazón. Sí, sin duda. Y por eso hicieron una misa. Así es. Ay, que de verdad que yo vi la misa y me hizo llorar muchísimo, porque además decía Amanda que ahora que tenían tiempo de estar juntos, porque durante muchos años trabajaron ambos, se la pasaron de gira, durante la pandemia ocho meses no estuvieron juntos, estuvieron separados, y ahora que había tiempo para divertirse con los TikToks, para pasarla bien, la vida ya no le había dado oportunidad. Y Amanda Miguel aún no termina de asimilar la pérdida de su compañero de vida, como lo escuchamos, muy conmovida, reveló dónde descansarán parte de las cenizas de Diego Verdaguer. Después de la misa ofrecida a Diego Verdaguer en la Basílica de Guadalupe, Amanda Miguel y Ana Victoria brindaron unos minutos a la prensa, como agradecimiento por todo el respeto y amor hacia el cantante. Muy conmovidas, se dirigieron así ante las cámaras. Dándonos su cariño, su amor, su compañía, que para estos momentos de dolor hay nuestra compañía. Es increíble que estén aquí todos compartiendo este momento, porque como quiera que sea, también la prensa es nuestra familia. Así que bienvenidos todos. Nos sentimos muy abrazadas por el cariño que nos han demostrado todos los compañeros de prensa en esta dolorosa partida de papá, que honestamente aún no concebimos como real. Y que gracias a sus palabras y réplica, la noticia de papá llegó a todos los rincones del mundo. Amanda confesó de qué manera ha tratado de lidiar con el dolor que siente tras el repentino fallecimiento de su esposo, Diego Verdaguer. Por momentos me ocupo mucho en hacer cosas y trato de ser fuerte. Y por momentos pues me pongo muy triste y lloro, lloro y me deprimo un poco porque vivo justo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar, pues se fue. Amanda compartió cuál será el destino en el que reposarán las cenizas del cantante. Aquí parte de las cenizas van a estar aquí. Y otra parte va a estar en Hollywood, que era un lugar que la amaba también. Y aquí por supuesto que está la Virgen de Guadalupe, a quien veneramos. Y tenemos en casa a la entrada, a la entrada, a la entrada de la casa, en nuestras recámaras, en todos lados, veneramos a la Virgen de Guadalupe. Además reafirmó que seguirá el legado de Diego Verdaguer a como dé lugar. Era un hombre que se la pasaba realmente creando en la vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y ha dejado algunos proyectos concluidos y otros no tanto. Pero en eso sí les podemos decir que tanto Ana Victoria como yo y Ximena, en lo que cabe, vamos a hacerle honor a su vida, tratando de cumplir todos sus sueños. Soy Marco Mejía, continúa en Sale el Sol. Se le nota el dolor a Amanda, no es la Amanda que conocemos, por supuesto. Pero también se le agradece que hayan venido a México con todo y el dolor a hacer esta misa tan bonita, a compartir con los mexicanos porque queríamos mucho a Diego Verdaguer. Era también parte de su ADN porque vivía mucho tiempo aquí, durante muchos años. Últimamente ya se iban más a Estados Unidos porque ahí estaba su nieta, ¿es nieta la de Ana Victoria? Es niña, con su nieta. Es niño, ¿verdad? Se iba con el nieto y todo y vivieron más tiempo allá. Pero aquí en México fue su segunda casa. Entonces se le agradece a Amanda querida, a Ana Victoria, un abrazo fuerte. Y más por la situación tan complicada que se vive hoy por hoy en el mundo. Pero sí creo que se merecía esta despedida.